malcriado, vulgar, y todo lo que me quieran decir, pero aquí andamos mis queridos pajaritos ternuritas, que tal hombre, muy muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, a la hora que usted esté viendo esta chulada de videos vulgares, basuras, ay, pero como entretienen, babo, verga, verga, fíjate que yo me veo y me veo, y yo digo, y este pelón, hijo, digo yo, qué huevos tiene de pasar hablando mierda, digo yo, pero es una chulada, este pelón es una chulada, rico, saludos para todos los rabiosos que me aman, así como los amo yo, pajaritos, se llegó el fin de semana, y nosotros aquí estamos, pues felices, vos ayudando, aquí donde me ven, saliendo a comprar más cosas, y dije yo, ahorita es cuando, Chile Verde, de grabar el videíto, porque fíjate que fuimos, para los que conocen, el cantón, el avillal, Dios mío, men, qué montón de gente necesitada, y ahorita comprar más bolsas, vos y otros productos, para empacar más víveres, y salir de nuevo, para allá, alejo, pero bueno, contándoles ahí a ustedes, y pues aquí hablando mierda nosotros, vos de todo lo que está sucediendo ahí en el acontecer de este temporal, y como yo les digo, vea, aquí nosotros pasamos noticias viejas, pero le ponemos el picantillo, al diputado, o ex diputado, Raúl Castillo, pues ya le dijeron, vaya pajarito, le dijeron, usted va a ser el ministro de cultura, le dijeron, así que va, se me va poniendo a filo, viejo pedorro, ah, pues entonces, y a ver, mira, y empiezan a salir los rabiosos, viejos de la gran, po, bravo, los rabiosos no perdonan, y empiezan a salir, que es un ignorante, que no sabe nada, y, Dios mío, casi se ahogan, hablando del pobre hombre, ni ha empezado a desenvolverse como ministro de cultura, que es técnico en computación, que no sabe nada, que ha sido maestro, y no, y todavía no ha empezado a ejercer, me explico, yo no puedo decir si el hombre es bueno o es malo, si es que no ha empezado a ejercer, ahora, lo importante de todo esto, lo importante, saludos a los de la comercial, Raulito, aquí vengo a comprar, bueno, aquí he estado viniendo a comprar todas las cositas, que es ahí, ve, ahí, donde está ese carro blanco, pues mira, entonces, para no ser tela tan larga, vea, vos vienen y mandan a la mierda, a la ministra de cultura, Simón, y a aquel boss que lo envolvieron en un chambre de la vinae, que no sé qué, a saber, vea, a saber, jejeje, al payaso chimarrico, pues también a ese le dieron aquí, en la net, pajarito, le dijeron, no, le dijeron, vos no, tito, le dijeron, no estás apto para este volado, vos no, muy pisón, le dijeron, y le dieron en la nuca, mira, fíjate que yo me, no sé si ustedes se han dado cuenta, que mi emperador, por ejemplo, todo lo que la gente hemos estado reclamando de los recibos de luz, pues ahí está, ya le puso mano, ok, todos hemos puesto el grito en el cielo, pues por si yo lo saqué en un video, pero si usted no se había dado cuenta, la ministra de cultura que estaba, que era la que le dieron en la nuca, permitiendo actos, mira, viejo, nosotros somos salvadoreños, sí, que aceptamos a cualquiera, a cualquiera, pero que lo haga privadamente, ¿me entiendes? No va a estar haciendo cosas en los teatros para los salvadoreños, porque la mayoría de salvadoreños, y bien es cierto, nos pela tres hectáreas de cabeza, su orgullo, su semana de no sé qué potas y lo que puta sea, nos pela, está bueno, si ellos son felices, que lo hagan, por mí no hay problema, pero que lo hagan y que paguen un lugar privado, pues, no en el teatro nacional, o sea, me explico, entonces, mi emperador vio, mi emperador vio que todos hemos puesto el grito en el cielo, ¿cómo va a ser eso? ¿que van a estar haciendo esas obras de estos orgullosos? orgullosos, no, 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 me van disculpando, pero en el papá, no, nosotros somos conservadores, sí, somos vulgares, somos lo que vos querrás, pero, pero no, vaya, pero no, no vamos a permitir cosas de que quieran lavarle el cerebro a los niños, que no, 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 no. En el pastel, mi hermano, en el pastel, ¿estamos? Así que, pues, ojalá el ministro de cultura se ponga las pilas, el nuevo, el exdiputado Raúl Castillo se ponga la viva, mi estimado ministro, póngase la viva, no vaya a permitir tanta mierda como se ha estado permitiendo en el ministerio de cultura, ¿me entiende? Sí, hombre, porque han permitido ver a aquel chismán de Naviná Estos, los del orgullo Los pipianes haciendo mierdas en el Teatro Nacional No, 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 por favor, vea Por favorcito, se lo pedimos Como salvadoreños vulgares, pero conservadores No, si es que vulgares, vulgar soy yo Pero la mayoría de salvadoreños son conservadores, vea Son, no, hombre, puta, cómo te vas a poner a creer Que uno les permite las cosas a estos pipiancitos Pero tampoco es para tanto, vea Para que se andan exponiendo en teatros nacionales No, me la voy a dar Mame, voy a comprar, ya vengo Bueno, seguimos hablando de ministros Ya estuve, ya llevo los compraditos Vamos a ir a buscar arroz y frijoles por otro lado Porque para buscar, o sea, no los que, no los más baratos Si no, ¿dónde me lo vendan más barato, vea? Arroz del bueno, vea No les digo marcas porque, pues sí No hay pistoles por medio de patrocinio No, no es broma San Francisco o San Pedro Yo de ese compro O de ese cocino Punto Vaya No, pues sí, porque va Mirabo Hoy conmigo se han conocido las calles de San Miguel Neta que las han conocido increíblemente Pues hablando de ministros Puta, tengo sed Hablando de ministros Hoy vamos a hablar Una cierta publicación Que hicieron Y el ministro Contestó De trabajo Bueno, vamos a ver Mira Eh Hacen Le mandan Hacen este video De este brother Que ustedes están viendo ahí Del agua cristal Trabajando bajo la lluvia Mira Cuando yo andaba En trabajo de reparto Uh, tanto trabajo Hijo de puta que tenía yo Cuando a mí me echaban a la mierda rápido Por polos Invercuente Y toda mierda Y por tamal, vea Pues sí, pues que es la verdad Uno dice Cuando lo echan Ay, a la calle Estos F0 No, a mí me echaban por mierda Por sinvergüenza Bolo, transero Bueno Pero ese tipo de videos Así, ese tipo de cosas Todos los que hemos andado En el área de ventas Saludos a los de la Bocadeli Que son los camioncitos Que están viendo ahí Yo trabajé ahí en la Bocadeli Ha pedido Me acuerdo el nombre Ha pedido Guerra Era el gerente Que yo tenía Buena onda Paloma Para 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 ser jefe Pero bien Mira O sea, uno en estos temporales Uno se anda mojando las nalgas O sea, esto es común ¿Por qué? Porque las empresas No es No es desde ahorita Porque ahí Hizo una publicación El ministro de trabajo Rolando Castro Hizo una publicación La vamos a leer aquí Vamos a parquearnos Aquí un cachito La vamos a leer Vea Para que usted Este consciente De lo que estamos Diciendo Ahí está Dice En una emergencia nacional Como la que atravesamos Es muy importante Que nuestra población Tenga los servicios básicos De agua Refiriéndose a los amigos Ahí del agua cristal Aquí en San Miguel Agua Las Perlitas Acuacen Y todas las aguas Que hay Es necesario Dice que nuestra población Tenga esos servicios A la gente Que pues El agua de anda Yo solo agua de anda Me harto Yo me harto De estas aguas Y me da curso Mira de estas aguas Embotelladas Pues sí Porque ya mi galillo Y mi estómago Ya está acostumbrado A ese verbo de cloro Pero bien Sigue el ministro Dice Pero es repudiable E indignante Que Empresas Grandes Muy bien Empresas grandes No garanticen Eran algo Porque miralo Cuando vos andas así En temporales O que está lloviendo Pajerito Andas la camisa Del uniforme Esa camisa Te la mojas Se te seca Se te vuelve a mojar Y más a esta mar Y más a esta mara Donde son estos Los del pollo Indio Yo trabajo ahí También en la constancia Que te toca andar Volando verga Sudás O sea Ya estás acostumbrado A andar mojado Porque solo sudando Andás pues De las grandes burriadas Que se pegan Pero bien Es repudiable Dice el ministro E indignante Que estas empresas Sólidas y fuertes Claro Pues ellas tienen Unas utilidades Grandísimas Con enormes utilidades Dice No garanticen El equipamiento A sus trabajadores Y hay empresas Que hasta te cobran Los uniformes Hay empresas Que te los cobran Luego dice Nuestras inspecciones Siguen Y el único interés Que tenemos Es también salvaguardar La salud Y la vida De nuestra clase Trabajadora Vaya Mire ministro Rolando Castro Y usted siempre Pues me he referido Muy bien de usted Pero A estas alturas Del partido No venga Como que usted Ha estado ciego Que nunca ha visto A los trabajadores Que hay muchos Repito Que ni uniformes Andan Y si quieres Más uniformes Tienes que comprarlos No me venga Y ahorita Se lo voy a decir Con esa Con esa paja barata De que Ay pobrecito Usted eso No me venga A decir a mí Usted siendo Un sindicalista Sabe Como andan Los trabajadores No me venga Con esa gran paja Que usted no sabía Y hasta ahora Se sorprende A esta empresa Usted No le va a hacer Nada Hay que anden Pues los de la cristal Valiendo verga Y cualquier otra empresa También Que se anden mojando Ahí andan unos bichos Con sombrillas Con carpetas Usted quiere venir Ahorita A mi estimado Ministro Rolando Castro A querer tapar El sol Con un dedo No pajarito No se de paja Y no se quiera engañar Eso no lo va a hacer Usted Demuéstrele A la población Salvadoreña Esto que usted dice De que es repudiar Indignante Que empresas grandes Sólidas y fuertes Con enormes utilidades No garanticen El equipamiento Demuéstrelo A los salvadoreños No me lo demuestre a mí Demuéstreselo A los salvadoreños Que le va a pegar Una pija de topada A la empresa De agua cristal Demuéstrelo Y le voy a creer Porque de otra manera Me va disculpando Mi estimado ministro Pero Never Ever A never No le creo Ni verga Bien Vaya miren señores Eh Le voy a poner Una serie de videos Que son muy impactantes Ustedes se han dado cuenta Que han habido Niños Muertos Soterrados Familias Soterradas Y pues Les voy a poner Estos videos Para que usted El profesor Ricky Ve Mi viejo Lázaro Buchillón Que onda Ricky ¿Cómo estás ¿Cómo estás bien? Bien Todo tranquilo Simón Ahí andamos Cuidate Ricky Me alegra verte viejo Bueno bueno Pues si Mira Estos videos Estos videos que le voy a poner Son bastante impactantes Vea Pero es necesario Que tomemos conciencia Señores Tengo entendido Que el temporal Ya 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 pasó Vea Ahorita solo van Las repercusiones Que han habido O que ha dejado Estos Más de 300 milímetros De agua Es un verbo Es un verbo Pero bien Les voy a poner Estos videos Para que usted Lo mira Mientras yo entro Mientras entro yo aquí Me estaciono Y Hablamos un rato Porque aquí estamos Recolectando víveres Comprando En la Parroquia A Oratorio San José Colaborando aquí Yo también Donde me han ayudado Mi Dios Con el respeto Que se merece Ni a Julia Evelyn Yo creo en Dios Simón No vaya a ver este video Ni a Julia Evelyn Porque Mire lo que va a ver Usted ahorita Ve Mire Esta chulada De parroquia Mire Chulada Mire Nombre De lo que se pierde Usted no joda Pero bien Voy a ponerle Estos videos Sobre Las desgracias Putamen Las desgracias Materiales De una manera u otra Uno las recupera Loco Pero las desgracias Humanas Eso si es triste Ahí en ese salón En todo ese salón Es donde estamos Recogiendo todo Con ayuda De mucha gente Vea Mientras Yo les pongo Los videos Infortunadamente Pues ya son 19 personas Las fallecidas ¿Verdad? Que incluyen Dos menores De edad Y Tres adultos Más Que digamos En las últimas 24 horas Han perdido La vida Esos son 104 albergues Son los que están Activos Un total De 3.087 Personas 1.178 Comunidades evacuadas Hasta hoy Hemos tenido Más que hablar De cantidad De comunidades Me gustaría Hablar De territorios En específico Se han hecho Evacuaciones En la zona De Garita Palmera En la zona Del cantón Sanjón Del Chino Como así se conoce También en la zona De San Diego En la zona También de Conchalillo De hecho Ahora mismo Vamos a hacer Una visita A ese lugar Para constatar Cuál es la situación Ya se tuvo Evacuaciones En la margen En la margen Derecha O en la margen Occidental Del río Lempa Esto es en las Inmediaciones De Tecoluca En el Territorio También circundante Al delta Del río Grande De San Diego Exactamente En todo lo que va Del evento Lamentablemente Tenemos que Informar Que son seis Los menores De edad Que han fallecido Los dos Que han fallecido En el transcurso De la noche Se suman A los otros tres Tuvimos uno De 17 años Que si ustedes Recuerdan Fue el primero En el marco De este evento O de este campo De presionario Que hemos tenido Sucedió Que fue El que ocurrió En la En el Cantón No voy a salir En el cantón Changayo San José Changayo Los dos que estaban Que resultaron lesionados Por un saludo Que les cayó Verdad Estaban ellos Extrayendo arena Ese fue el primero Luego tuvimos Otros dos Que lamentablemente Fallecieron En Tacuba Exactamente Fallecieron En Tacuba Uno de 7 años Y uno de año y medio Luego tuvimos Un menor de edad En el cantón Aguasarca En San Salvador Un derrumbe De una vivienda Que es la niña De ayer Y obviamente Pues los dos Que ahora tenemos Ya se suman Seis Los fallecidos Va grabando Todo De una vivienda ¡Suscríbete! 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 Espera Mucho, mucho, mucho Cuidado con la cabecita ahí Comando Miren señores Honestamente Después de haber visto tal cosa Yo no sé a ustedes Pero a mí el corazón se me hace chiquito Se me hace chiquito ver Esa desgracia Esa desgracia Esa desgracia Aquí nadie tiene la culpa Honestamente Aquí nadie tiene la culpa Y eso es lo que se trata de evitar Cuando te dicen que evacúes Ese tipo de cosas Ese tipo de situaciones Eso es lo que se trata de evitar Honestamente Me ha dejado mudo Esas cosas Yo ya lo había visto Y no pensé que me fuera a poner de esa manera Ahorita Estarlo viendo Aquí ahorita que ustedes lo están viendo Yo lo estaba viendo también Que increíble loco No sé Toda esa vulgaridad que tengo Me la ha quitado Me la ha quitado Ver eso Imagínate los padres de esas almas De esas criaturas Imagínate Pajaritos Desgraciadamente Ha sucedido Ahí oyeron ustedes Ya todas las desgracias humanas Que han habido también La tragedia humana Niños 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 No No Hoy no hay beso en el chiquistriquis Nomás les digo Por favor Hagan caso a las autoridades Ustedes mis amigos Díganle a sus familiares Que no se expongan Por favor Por favor Ahí nos vemos